Que todavía el presupuesto por parte del ayuntamiento no han realizado una sesión, no se han reunido los reidores y el señor alcalde para aprobar las obras prioritarias de este pueblo. Da pena que ya a 11 de enero todavía no se hayan dignado reunirse para aprobar ese presupuesto, cobrar los bonos, cobrar su doble sueldo, si fueron ellos ágiles para eso. Entonces nosotros le decimos a los reidores, al señor alcalde, que el pueblo de San Francisco de Macorís, los sectores, las comunidades esperan por ello. Mira cómo está la situación en la mayoría de sectores de este pueblo. Da pena cómo están deterioradas las calles de los diferentes sectores, cómo necesitan imperiosamente que intervengan las comunidades. Así que hacemos un llamado a los señores regidores, al señor alcalde, a que agilicen esa reunión para que realicen o aprueben lo que es el presupuesto, la firma del presupuesto participativo de este pueblo. Una sesión en este momento es necesaria porque San Francisco de Macorís espera por el ayuntamiento, espera por los seguidores y lamentablemente no están en eso.